Es decir, es que por favor me interrumpáis, me preguntéis, yo soy periodista como vosotros, ¿eh? Bueno, que si no, ahora lo ponemos. Y que, por supuesto, hay que contrastar y preguntar a todos los poentes, pero lo primero, sois vosotros vuestro compromiso, el que vosotros os creáis lo que vayáis a hacer. Primero que me encanta veros porque me da una ilusión, o sea, es que me recuerda cuando estaba yo aquí hace, iba a ser décadas, iba a ser décadas, pero bueno, tres o cuatro años. Y de repente yo creía, creía en todo esto y no se hablaba de cambio climático, ni de nada de todo esto. O sea, es que el tema de la ecología no existía ni ningún tipo de especialidad ni de nada. Y el que eso exista también es por nosotros, porque los periodistas nos hemos creído que hay que comunicar y luego nos ayudan los especialistas con la información. Pero como nosotros no creamos, imposible. Y aparte de eso, no quiero ser un peñazo. No sé que me... Creí que me estabas diciendo algo. No quiero ser un peñazo, os quiero poner piezas y quiero que me preguntáis. Porque lo que nosotros queremos es la práctica. Y la práctica es como porras llegamos a la gente comentándoles cosas sobre la sostenibilidad, haciéndoles que les interese. Porque bueno, ahora estamos todos con el volcán, el volcán que es súper importante. Pero claro, aparte de eso existe la vida, además, y tenemos que contarle. Tenemos que, de alguna manera, rompernos la cabeza y tener el ingenio para decir cómo llamamos yo la atención de la persona que está en su casa pelando patatas para hacer una tortilla de patatas y que me escuchen. Entonces, mira, por ejemplo, ahora os voy a poner un reportaje en el que hablábamos de la acupuntura a través de moscas. Moscas que se crían para dar de comer a las truchas, que se crían en Madrid y que nosotros nos comemos de forma ecológica. Y de repente a lo mejor puede ser una idea que a la gente en su casa le interese. ¿Y cómo tenemos esa idea? Pues yo, por ejemplo, a mí me llamaron los que producían las moscas, y además por mí es extraño. Porque me llamaron y me dijeron que querían que saliera la idea, pero que por favor no diga la ubicación de dónde lo hacían, porque estaban empezando a hacerlo en España, eran los primeros. Esto se hace en Asia, esto se hace en América, y por la competencia. Y bueno, me voy, me desplazo allí, descubro que después con eso se hace lo de la acupuntura. Bueno, pues intentamos hacer reportajes de todo tipo, en positivo, en negativo, con la ayuda de los especialistas, por supuesto, siempre. Pero bueno, proponeros algunas cosillas, yo solo he pedido tres porque digo que he venido a esta facultad por la tarde muchos años y sé lo que es aguantar por la tarde. Las clasecitas de uno a dos, entonces os pongo tres y preguntadme, por favor. Sí, pues lo ponemos. Sobre las moscas de devorar cualquier residuo organismo, en estos sobresortales hasta logros de depuradoras. Son las moscas soldados negros que ya se están creando, dividida en Asia y América. Ahora llegan a España. Hemos estado en una garaja de moscas en la comunidad de Madrid. Vamos a entrar en una granja, pero no es una granja, no es una granja de moscas soldados negros. ¿Cómo cuántas moscas podéis tener, por ejemplo, tan solo en este contenedor? Había un porro y también otras. ¿Cuántas? Y las mismas moscas. O sea, estamos con medio millón de moscas. Prociadamente. Son moscas excedidas por América y Asia que ahora llegan a España. ¿Para qué sirven? Las moscas ponedores, nacen larvas, y estas crecen con unos cualquier residuo orgánico. Residuos orgánicos, lo que nosotros tiramos de casa habitualmente, con los días a diario, lo podemos dar como alimento. Y después, las moscas soldados sirven a su vez como alimento de otros animales. Con las ramas de comida, que son las frutas, se cabrón, así que es absolutamente natural. Nosotros truchamos a estas truchas en esta principal teoría y obtendremos truchas ecológicas. Tenemos una trucha de alta calidad gracias a la proteína que obtenemos desde la prueba de la mitad de la vida. Pero las moscas también pueden ponerse los lodos de depuradora. Entonces, se les da otro uso. En este caso, lo que hayamos hecho ya transformarlo solo en fertilizante ecológico. Se come la basura, inventan el ganado y fertilizan. Con la idea nada de extensión, por si las moscas. Esto es, por ejemplo, una forma de venderlo en positivo, como decían los compañeros, que no solamente hay que criticar, que tal, pero si dar también ideas, y sobre todo para emprendedores y para generar trabajo y para intentar acabar con el resto de huella de carbono. Bueno, oye, intentar que entre nosotros, que somos los que tenemos que hacernos los periodistas, romper nuestra cabeza también para dar ideas y luego preguntar y preguntar y preguntar. Esto, por ejemplo, no es una idea. Ahora os voy a poner otro reportaje que lo que es, es una denuncia con ayuda de los pescadores. ¿Si se pone bien? Casi todo lo que tiramos acaba en el mar y son toneladas y toneladas de desechos. Nos hemos embarcado por los pescadores de Villa Cruz a Navigante y hemos comprobado cuánta basura es por un estado de diámetro por sus raras. Vamos a buscar a los barcos que están pescando en el mar, joyosa, en pleno Mediterráneo. Esa es la parte y esperamos a ver qué sale, pero lamentablemente no solo sacamos pescado fresco. Fíjense lo que sale de las redes. Aquí vemos botellas de plástico, vemos vitrio, vemos latas, plástico y más plástico. Más latas junto a peces que todavía están vivos, junto a burcos que todavía están vivos. Esto es lo que sale del mar. Cuando usted arroje algo a un río, acabará en el mar. Cuando déje agua en la arena de la playa, acabará aquí. Antaño los pescadores se volvían a lavar la basura. Que sacaban mucha producto del turismo irresponsable. Ahora la recogen y la llevan a reciclar. El 10% de los 20 grados recogida de la azúcar. Conjuntar y tener que echar al mar, echar a poner el roque de molestad y estar en el puerto. ¿Y en qué se convierten luego estos plásticos sacados del mar? En hilos, que se convierten luego en ropa y el resto de materiales, pues bueno, los reciclamos como el vino, las altas, para conectarles una nueva mirada. Sí, los chicos sacados del mar se han convertido en esta ropa. Es exactamente igual que con el tejido de Poliester. Nuestra basura en el Mediterráneo y nuestros pescadores recogiendo. No es oficio igual al dinero. Ahora que se acercan las vacaciones, acuérdese. Esto, por ejemplo, es lo que decías tú, Javier, que los pescadores están ayudando recogiendo la basura que estamos tirando todos nosotros. Y es que es increíble que en Villafollosa, que esto está en Levante, están recogiendo la basura que se tira en Mallorca y que se tira en Ibiza. Y que llega hasta allí y van con las redes. Y encima los tíos se arriesgaron en este reportaje porque para decir la verdad, para decir la verdad, dijeron, ostras, lo mismo la gente no nos compra los peces cuando vean que se ha mezclado la basura, que la suela está mezclada con nuestros peces que sacamos. Y que luego ellos se paran, limpian, lavan. Pero la gente es aprensiva. Bueno, pues les dio igual. Cogieron y dijeron la verdad. Y lo pagaron un poco caro, eh, por colaborar. Porque realmente ellos se paran, tiran eso y con las redes y con todo se hace ropa, como decías. Pero claro, la gente que está en su casa dice, pues yo no sé si quiero comprar ahora en la lonja de Villafollosa. Cuando lo que están haciendo es ayudar, ni más ni menos. Bueno, pues os voy a enseñar un último reportaje, que es el que hemos hecho en julio, en el mar menor, con una plaga del catrejo azul, que es un catrejo que llegó del Caribe pegado a barcos y que, bueno, está destrozando, aparte del mar menor que lo está destrozando, pero a base de bien todos los fertilizantes de la agricultura que no están bien controlados, pues esto llegó pegado a barcos y está destrozando también nuestra pesca. Y es otra forma también de hablar de lo que le está pasando a nuestra pesca. El catrejo azul está poniendo en peligro varias especies del mar menor, entre ellas el albocino. Llegó aguas europeas desde el Caribe, se multiplica por miles cada año y es muy verdad, sin gracia. Esto que está haciendo son catrejos azules, americanos, no solo espadales, es una especie pasora que todos los días os sacan por ciento nuestros pescadores en el barrio, en Rusia. Somos muy agresivos, no solo que acabamos con nuestra pesca, son hasta capaces de atacar a los pescadores cuando los sacan. Es una necesidad erradicarlos. Nos separamos antes de la marición para recoger las redes en la pesca que hay en ellas, pero con los peces se aventan bien los arreglos azules. Venga, lleva cuidado, porque es muy indecidioso. Así es, es una necesidad de cómo coge el pescador. Sí, sí, y si te das cuenta, mira, porque... ¿El predador es una idea que no se ha querido? No, todos los días, todos los días se van a hacer. Son muy, 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 por hacer esto. ¿Desde cuándo te aparecen las dos partes? Porque se harán tres o cuatro partes. ¿Se van a más y a más más? Más. ¿Está trabajando con la pesca? ¿Está trabajando con la pesca? ¿Está trabajando con la espedia? No, se la vengan y atacan ellos a ti. No tenemos espedia que sepa capturar este cabello aquí y que lo mantenga a raya. El caballito de mar, que es el síndrome del mar menor y de su fauna, pues es fresa, es pedida de su cabello. El consumo de estos cabellos no es nocivo para el ser humano, aunque es un verdadero demorador de las especies autodeterminadas. Bueno, os he mostrado tres resultados, simplemente para que veáis las distintas, o sea, lo que es la labor de denuncia, lo que es la labor de dar ideas y, sobre todo, vienen las fuentes, o sea, vienen los ecologistas, vienen los pescadores, vienen los certificadores. Todos los biólogos tenemos que hacerles caso, pero nosotros tenemos que ir, obtener esa información, obtener el contraste y mostrarlo. Porque aquí, sobre todo, es verlo. Al verlo, es como realmente te llega, que es lo que, bueno, verlo, en otros medios, escribirlo, o en lo que sea, pero depende de vosotros y de vuestro compromiso. Y de eso se trata. Yo no sé si queréis preguntar algo. Gracias.